En este video le vamos a dar los mejores consejos para cara vs cara Y si mi gente como no videito para ustedes calientito Pero antes que nada de pasar con la materia Yo le quiero agradecer por todo el apoyo que tenemos en el canal Después de una inactividad increíble de casi un mes Tener los números que tenemos el día de hoy son un poco increíbles Y esto es gracias a mi comunidad, gracias a ustedes Por cada una de esas cosas Muchísimas, muchísimas gracias Si necesita algo ahí en los comentarios yo estaré contestando Y bueno, pasemos a lo que es el video del día de hoy Y el video del día de hoy tiene que ver con el ranqueo Si lo que le encanta a usted, el salseo, la chicha, el gol, el hacker, el rebote, el penalti Todo eso vamos nosotros a explicarles y a darle unos consejos, unos tips Para que ustedes mejoren el tema de cara vs cara Que es algo que a mi me gusta bastante Y que bueno, no se me da mal Pero bueno, en algunas ocasiones si se me da mal Es muy relativo, no hay veces se gana, hay veces se pierde La idea es ganar más que perder, pero bueno De ultima yo le voy a mostrar como voy en cara vs cara Estoy ahorita en el rango 222 Recién me jugué un partido y completé mi victoria número 100 Chicos, victoria número 100, 331 goles y posición 222 Hoy solo me he jugado un partido, no he tenido mucho tiempo Y le voy a mostrar el gameplay, le voy a explicar, le voy a dar algunos consejos Para que usted mejore en cara vs cara En plan del gameplay Vamos a pasar al club rápidamente Y en el club como siempre, usted tiene que seleccionar lo más importante Una alineación Con una alineación usted puede tener una idea de juego Mi idea de juego, les voy a comentar rápidamente Después le voy a explicar con gameplay Como le voy a explicar con gameplay Primero es tácticamente, tácticamente Soy una persona que le gusta mucho Atacar por las bandas Utilizando a mis mediocampistas Por izquierda y por derecha Me gusta tener jugadores Muy fuertes tanques en la delantera Para que generen buenas diagonales Y permitan la subida en segunda línea de mi MCO Que en este caso es Ronaldinho Y que tiene unas características Unos atributos demasiado buenos para la finalización Porque tengo dos MCDs Los dos MCDs me van a servir para tener bastante contención Para generar buenas recuperaciones Para meterse entre los centrales Y ocupar esos pequeños espacios Que nosotros dejamos Pero bueno, después de más o menos esta explicación Como todo Vamos a pasar con el pedazo de gameplay Y como no chicos Contra un señor hispano Buen equipo Partidito interesante Y yo le voy a ir mostrando paso a paso Que usted tiene que mejorar Y de que manera usted Puede matizar esos pequeños errores Primero Vamos a parar rápidamente el partido Lo más importante Asegure los pases Asegure muy bien los pases Es una recomendación que yo le doy En este FC Mobile Si usted no asegura los pases chicos Lo más normal es que usted De el pase errado Por más de que usted Este señalando al jugador Que está al frente Hay veces en el juego Se le canta De no dar el pase al jugador Que tienes al lado Si no te lee al jugador Que está en el otro lado Eso quiere decir Que si nosotros damos Un mal pase En un momento No oportuno Vamos a terminar Perdiendo la pelota Y bueno Eso puede terminar En gol Así que lo primero Asegurar muy bien los pases Segundo tip Que yo le puedo dar Mire Yo acabé de utilizar El desmarcar al jugador Esto es importantísimo El poder desmarcar Seleccionando El botón De Al hueco Usted puede ver ahí Vamos a regresar Unos segundos Mire Ahí yo le hundo directamente Y el jugador Ya me está empezando A hacer El desmarque Cuando nosotros generamos Este tipo de cosas El jugador lo que va a hacer Es o llevarse la marca O salirse de la marca Cuando nos salimos De la marca Bueno Vamos a tener la probabilidad De que Aseguremos un pase Tercer punto importante Intentar No darle El balón A un jugador Que tiene marca Y tiene otros jugadores Alrededor En este caso El pase lo doy A Ronaldinho Porque Entendía que me iba A cortar rápidamente El lateral Hubiera preferido yo Seguir con el balón Con Nico Willens Darse la Ronaldinho Porque lo más probable Es que Ronaldinho La pierda Ya que Bremer está Bien preparado Para cortar la pelota Y tengo una marca Atrás a la espalda Otro lo tengo al lado Y ya son Una superioridad Numérica Cuando estamos En inferioridad La idea La idea Es intentar Buscar el uno Con uno Hacia la banda En donde los otros jugadores Se les complique Y generen Espacios Pues en este caso Lo que he hecho yo Es darsele a Ronaldinho Él sacó mal El jugador Que eso es otro tip Que yo le doy a usted No saque rápido A los jugadores Porque mire el error Que cometió aquí El amigo Mire le voy a repetir Un poco a la jugada Mire 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 Él tenía A el señor Müller Mire bajó con Müller Bajó con Müller Bajó con Müller Bajó con Müller Desde arriba Se la doy a Ronaldinho Y mire lo que hace Con él con Müller Saca a Müller Pero por qué Porque seleccionó a Bremer ¿Me entienden? O porque el juego Automáticamente seleccionó a Bremer Y esto es un fallo Que yo les he mostrado En mi video De las configuraciones Por eso usted tiene que ir A ese video de configuraciones Porque en muchas ocasiones El juego te lee A quien carajo Quiere ¿Y qué pasó? Que él Estaba ocupando muy bien Los espacios O su equipo Ocupaba muy bien Los espacios Pero como se le seleccionó Automáticamente Müller se fue a tomar Por saco Bremer Quedó prácticamente Saliendo O sea Va a salir A cortar el balón Y miren Quien está solo Está Ronaldo Nazario Entonces Usted tiene que tener Algo en cuenta Usted tiene que marcar En zona Siempre marque en zona Intente presionar Al jugador Uno a uno No cambiar A varios jugadores Porque automáticamente El juego Se le lleva a los jugadores Y usted se queda solitario ¿Me entiende? Entonces vamos a seguir Viendo la jugada Y mire Mire, mire, mire Lo interesante Yo prácticamente Ya estoy En un tres contra dos Atacando Y usted sabe De que cuando Ronaldo Ronaldinho Zico Están en esa posición Usted sabe Que lo más probable Es que sea gol Porque la inferioridad Ahorita O el uno contra uno Se va a complicar Mucho más Así que Mire todos los errores Que tuvo este chico En solo Un saque Llevamos cinco minutos O sea Recién saqué yo Y el chico cometió 700 errores Así que Ojo con eso Voy a intentar Girar con Ronaldinho Mire Hace una entrada Muy mala Y bueno Da la fortuna De que llega otro jugador Rebota Y no puedo Hacer el gol Vamos a salir En la contra Y esto es algo Importantísimo Cuando estemos En la contra Chicos Retornemos Con el jugador Que va A la altura Del jugador Que esté Llevando la pelota En la contra En este caso Yo retorno Con Ronaldinho Y necesito Que mis jugadores Que están atrás También retornen En este caso Yo tengo que retornar Con un jugador Que esté más cerca Al balón Para evitar Que mi defensa Se rompa O yo saque Un jugador De la defensa Y me genere Un espacio Porque si usted Puede Ver En esta fotito Que hemos paralizado Estamos prácticamente En un Cuatro contra cuatro Si yo saco A mi lateral Pues voy a generar Un espacio Entonces usted va a ver Lo que va a ocurrir Mire Yo ya retorné Con Ronaldinho Estoy bien posicionado Estoy bien posicionado Porque no he sacado A ninguno De mi línea De cuatro Y tengo a Ronaldinho Cumpliendo el rol Defensivo Mientras están retornando Mis otros jugadores Si Que va a ocurrir Ya retornó El señor Vieira Y miren Quien llegó A interceptar El balón El señor Nedved Y recuperamos La pelota Porque no Sacamos A ninguno De nuestros jugadores A los centrales Ni a los laterales Ni a nadie No nos Anticipamos Sino que Aguantamos Y esto es Otro de los tips O de los consejos Que yo le doy Aguante un poco No lo saque todavía Aguántese Pa Aguántese No le hunda Todo el tiempo Al botón De sprintar Pa Si usted le hunda Al botón De sprintar El juego Automáticamente Le selecciona El central Y después Se va como loco Pa adelante Mi hermano Y usted tiene que evitar Ese tipo de cosas Ya recuperamos La pelota Y comenzamos A construir El ataque Asegurando Bien los pases Esperando Que nuestros jugadores Generen movimientos O nosotros mismos Generando los movimientos Miren En este caso Él va a retornar A su Mataus Como loco Y me está dejando La marca arriba Sola Miren Me dejó la marca arriba Sola Doy un mal pase Eso es lo que yo les decía Intentar asegurar Mejor los pases ¿Por qué? Porque yo ahí cometo El error De dar el pase Rápido A Nazario Pero es que Nazario Estaba con marca Entonces Es lo que yo le intento decir Intentar No darle Los pases A los jugadores Que están con marca O que están rodeados Porque vas a perder Rápido La pelota O el juego va a querer Darlo a cualquier parte Entonces Cometemos el error Retornamos con Desai Lee Seleccionamos a Zanetti Intentamos marcar Pero ¿Quién viene atrás? Nico Williams Muchachos Y quiero que vean Muy bien esta jugadita Para que Quedemos claros Lo que ocurre Miren Viene Nico ¿Por qué? Porque yo no saco rápido A Zanetti Si yo saco rápido A Zanetti Obviamente El jugador Por la izquierda Va a doblarlo Y me va a ganar El espacio ¿Qué hice yo? Me quedé Con Zanetti Preparado A que el otro jugador Recibiera la pelota Y ahí sí llegaba Y ahí sí llegaba yo A interceptar Ojo con eso Recuperamos nosotros Con Nico Williams Ronaldinho Le da el pase A Ronaldo Miren Ronaldo Miren Ronaldo Da el pase A Ronaldinho Hacemos la apertura De la pelota El señor Pavel Nedved Pavel Nedved Pavel Nedved Engancha Pavel Nedved Vuelve Y genera el giro Ahí intentamos Hacer el regate No funciona Y vamos a observar Otra vez El tema de la contra ¿No? Él ya tiene la posibilidad De generar la contra Vamos nosotros A tener ese timing Como siempre Miren Seleccionamos a Mataus Por eso es importante Tener jugadores Defensivos Porque miren Mi lateral se fue Pero adivinen Quién estaba Para generar esa cobertura O llegar a ese espacio Mataus Por eso es importante Tener MCDs O mínimo uno Mínimo uno Jugadores Que tengan atributos Defensivos Que tengan niveles De trabajo explosivos En la recuperación En la defensa Sobre todo Pues en este caso Retornamos como Mataus Y otro de los Tips que yo le digo Es juega mucho Con el segundo jugador Si usted juega Con el segundo jugador Pues usted puede generar Este tipo de presiones ¿No? Este tipo de presiones Mire constantemente Pum Salen dos jugadores Rápidamente Presionan 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 No tiene oportunidad De pase Y comete el fallo De él pasar De estar a una contra Ahorita yo Gracias a mi presión En zona Si porque estaba en zona Presionando en zona Presionar en zona Es no llegar al ataque Ni al corte Sino Mantenerse Con tiempo A que El jugador Intente cometer Ese fallo Pues eso estuve Haciendo yo Doy la pelota En apertura Nico Williams Nico Williams Ve que el señor Ronaldo Se abre muy bien Mataus Soltó la marca Porque llegó a esta línea De fondo El error que cometió Él aquí chicos Es este Que Tiró el jugador Muy 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 atrás Eso me generó A mi posicionarme Mejor Porque estoy yo Atacando Y Él está mal posicionado Lo que él no se dio cuenta Es que Tengo Prácticamente Cuatro jugadores Por detrás de la pelota O atrás O cerca de la pelota Listos para el ataque Genero yo La apertura Hacia Ronaldo Y miren chicos Miren Ronaldo intenta hacer una finta Vuelve hacia otra finta Le queda ahí El rebote Y termino Marcando El 1 a 0 Un gol un poco interesante ¿Vale? Con un poco de fortuna Porque el jugador Algún botón O mala suerte Si corrió con mala suerte Literalmente Porque es que mire Como que él intentó Dar el pase Rebotó Y le quedó a Ronaldo Y terminé Haciendo el 1 a 0 O sea Prácticamente Tuvimos suerte Pero Hemos hecho mejor Nosotros las cosas Hemos sido más eficientes En pases Hemos sido más eficientes En recuperación Y Hacemos lo mismo Que hemos explicado ¿No? Tiramos el jugador Un poco hacia atrás Siempre estar Pendiente en la frontal Miren Siempre estar pendiente Ahí en la frontal Miren Intenta el regate Recuperamos nuevamente Con Mataus Mataus para Netbet Construimos muy bien El ataque Paso a paso Y aquí viene el secreto ¿Por qué hago yo Este desmarque En este momento? Porque Nazario Prácticamente Es el jugador Que juega a espaldas De mi portería Y como yo le expliqué En las tácticas Yo necesito Que Ronaldinho Llegue En segunda jugada O en segunda línea Para generar En la finalización Ese es el secreto De la 4231 Pues eso hice Prácticamente yo En este ejemplo Recuperamos rápidamente Y mira el movimiento ¿No? Mira el movimiento Mira el movimiento El movimiento es este Netbet Se la entrega El cómo Tenemos que empezar También a construir Ya sea una contra Ya sea las jugadas De ataque Etcétera 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 Son herramientas Que nos da el juego Y que nosotros Podemos permitirnos Utilizar Comienza el segundo tiempo Vamos a dejar un poco más rápido Presionamos muy bien Recuperamos la pelota Gestionamos Demasiado bien Lo que es El Liberar al jugador De la marca Y bueno Desafortunadamente Disparamos De una manera no óptima Da igual Va él A la contra Nosotros tenemos Nuestro equipo Muy bien Preparado Están todos Bien posicionados Y no tendremos Ningún inconveniente De defender un balón así Que intentaba él Buscar La frontal Nosotros Constantemente Presionando muy bien Hace muy bueno El regate ahí Dos jugadores A la marca Da un pase Innecesario Y terminamos Recuperando Vamos a salir Nosotros a la contra Vemos a Nedved Solo Retornamos con Nedved No podemos Damos el pase A Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario Va a ganar Es que miren lo bonito Que es esa carta Mire a Ronaldinho Solo Va a llegar en segunda línea El señor Desaili Se lleva la marca Y mire Que él está por allá Arriba solo El señor Williams Pero No contamos Con la suerte De que llegue El pase Al jugador Y en esto Tenemos que tener Muchísimo cuidado Saber Cuál es el tipo De pase Que tenemos que dar Si yo Hubiera dado El pase fuerte Le llega el balón A el señor Nico Williams Que pasa De que yo di El pase El triangulazo El pase este filtrado Y claro Precisamente por eso El balón llegó Directamente al portero El otro pase Le llega directamente Al jugador Entonces hay que saber Dar ese pase Bien dado Continuamos nosotros Con el tema De las contras Retornamos con Nazario Jugador rápido Miren lo que hicimos Con Skriniar Hicimos prácticamente El ejemplo Que le estoy diciendo Que Ir Pero retornar ¿Por qué? Porque eso lo hace El juego automáticamente Esto hay que tener Mucho cuidado Con ello Vamos a darle Otra vez Al mambo Para que usted observe Lo que hace el juego Automáticamente El juego Yo no le estoy Prácticamente Hundiendo mucho Pues el juego Directamente te tira El jugador Hacia adelante Y miren lo que yo hice Le hundí el botón De sprintar Y lo retorné Eso es lo que tenemos Que hacer constantemente Y vamos a tener Nuestra línea de 4 Muy bien Estructurada Y va a ser muy difícil Que él encuentre En los espacios Ahí en donde va a dar El balón Mi jugador ya está Preparado para recuperarla Y mi lateral Está marcando en zona Entonces la probabilidad De que él pierda El balón ahí Puede ser muy alta Obviamente Puede ganar también En uno contra uno Porque pueden ocurrir Este tipo de cosas Que da el pase a un lado Y el jugador No alcanza a llegar Porque el gameplay Es un poco lento Y los jugadores Son un poco lentos Pero la idea es esta Anticiparnos muy bien Marcar muy bien En zona Doble jugador Constantemente Y miren Pum Recuperamos la pelota Salimos rápidamente La contra Miren quien va por abajo Miren quien va por abajo Miren quien la está pidiendo Miren quien se desmarca Se la damos al señor Pavel Nedved Miren a Nedved Miren a Nedved Miren se la va a Ronaldinho Que está solo Miren lo que hace Ronaldinho De una Se la intenta dar a Nico Williams Nico Williams Ve el espacio rápido Y se la termina dando Al señor Ronaldo Y Solucionamos algo Muy Muy Básico ¿Por qué Ronaldo Hace este movimiento Hacia El punto del penalti? Porque es su posición El jugador ahí Yo no lo moví El juego automáticamente Reposicionó al delantero En su posición Que es ser delantero Por eso Yo ya sabía De que el jugador Iba a llegar ahí Y doy el pase Con Nico Williams Y no pateo Entendiendo de que Hubo un matiz Que fue ese pequeño rebote Terminamos Solucionando el partido Prácticamente Con el 2 a 0 Y bueno El pariente Se enojó No sé por qué le pasó Hay veces Hay partidos En que te salen las cosas Hay otros no Y este partido Desafortunadamente No fue un partido Que al chico Le salieran las cosas Tampoco Tuvo opciones Muy claras Pero el juego Se trata de eso Me hubiera podido Pasar a mí Y así de simple Y bueno mi gente Espero que le hayan servido Muchos de estos consejos Y para cara Versus cara Para el rankeo Etcétera Etcétera Si usted tiene otro tipo De consejitos O cosas más importantes Dejármela ahí abajo En los comentarios No se olvide Que este es un gameplay Totalmente diferente Como siempre No olvide suscribirse Y darle like ¡Suscríbete al canal!